Bienvenidos, estamos aquí en TV Noticias al Mediodía, la mejor manera de que en pocos minutos estés bien informado. Y comenzamos nuestra agenda con lo que mañana será un taller especial. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, un grupo de actores preponderantes de la comunidad, vinculados con lo social, lo político, la salud, van a congregarse en el espacio Casa Vieja desde las 20 horas en un taller participativo y abierto. Entre ellos, uno de los promotores es el doctor Mariano Quiroga. Nosotros planteamos ahora un taller de concientización sobre el SIDA, en realidad, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero principalmente enfocándose en cuestiones de la sexualidad, de cómo construimos los seres humanos nuestra sexualidad y que todos tengamos una sexualidad cuidada, una sexualidad consciente en realidad. Mañana en la vela 27 jóvenes habrán de ingresar a una segunda fase del programa de entrenamiento laboral. Será ya con la posibilidad de realizar prácticas en una decena de comercios, empresas de la comarca. Todo esto fruto del trabajo de la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene precisamente su sede allí en la localidad pampeana de Gladela. Nadia Salim nos cuenta más. Agradecemos a todos los empleadores que son quienes abren la puerta de sus empresas para que estos chicos puedan empezar a tener su primer empleo o su primera experiencia con el mundo laboral. Son 27 los jóvenes y son muchas las empresas que dijeron que sí a esta propuesta. Muchas que venimos trabajando hace mucho tiempo y otras nuevas que se van enterando de lo que es el programa, de los beneficios y también de la ayuda que le puede dar al joven en poder capacitarlo y tener su primera experiencia laboral, que en el momento de ir a pedir empleo lo primero que te piden es esto y cuando uno inicia no lo tenés. Así que bueno, desde este programa es lo que estamos queriendo hacer, es que estos chicos tengan su primera experiencia. También mañana, miércoles 1 de diciembre, se realizará en todo el país el operativo de evaluación del aprendizaje, el denominado operativo Aprender. Fuimos también aquí a la sede del Consejo Escolar para ver cómo se articula la jornada de mañana. La profesora Claudia Baruso, responsable del operativo aquí en Río Colorado, nos brinda mayor detalle. Este año el operativo Aprender está apuntado a una información diagnóstica con un recorte de contenidos en el área de lengua y matemática que se sacan de los NAPS, de los núcleos prioritarios que se trabajan en los PAYS de cada año, en las instituciones y con preguntas para los chicos de acuerdo a cómo se sienten o se sintieron y se sienten de acuerdo a esta pandemia en la escuela, en la institución, en la casa. Son preguntas de contexto. Ayer por la tarde, bomberos y voluntarios Eter Adela conmemoró su décimo tercer aniversario. Inauguró una estatua que referencia el valor y el sacrificio de hombres y mujeres que integran el cuerpo activo y también una toma de agua, un hidrante que será utilizado fundamentalmente para la recarga de las autobombas. Vamos a compartir el testimonio de quienes nos enorgullecen como vecinos siendo voluntarios. Es una vocación muy linda y bueno, de los servicios, sí, siempre tenemos que estar disponibles y prestar servicios como corresponde a todas las emergencias. A veces la prevención es muy importante, que es bueno, que es algo que estamos trabajando para implementar ya sea en las escuelas, en otras instituciones. Quizá con la prevención se podría evitar un montón de accidentes que quizá por desconocimiento suceden. Estamos llegando a una época estival de incendios, como dijo él recién, por ahí es más prevención de los hacendados en el tema de campo, mantener las picadas, todo más o menos lo mejor que se pueda. Y bueno, tenemos el tema que arrancan las vacaciones y uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros son el tema de la ruta, que tenemos varios kilómetros de tanto en la 154 como en la 22 y bueno, el tema de los accidentes es muy complicado y bueno, el tránsito por ahí es muy pesado y bueno, hay que tratar de, en lo posible, de tener toda esa prevención. Y como siempre, la posibilidad de que podamos compartir en pocos minutos mucha información, pero también en estos días finales ya de este 2021, el arte de quienes, bueno, desde la música y desde otras expresiones forman parte precisamente de esta agenda extendida artística que tiene la comarca. Nos vamos con un par de minutos de la presentación de los hermanos Lesnik el sábado allí en la avenida San Martín. ¡Gracias! 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 Noticias del Medio Día, la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado.